El supuesto camillero que atendió y filmó a Julián Figueroa al momento de partir rompió el silencio y envió un contundente mensaje a Maribel Guardia señalando que tiene fotos de lo que en verdad le sucedió al cantante. A través de TikTok surgió un clic de una cuenta de espectáculos quienes recibieron dicha información y hablaron sobre lo sucedido. Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joa Sebastián partió el 9 de abril, poco después su viuda Imelda Garza dio a conocer los detalles que ocurrieron al momento que Julián fue hallado. Nueva información se dio a conocer sobre la partida de Julián Figueroa. En esta ocasión a través de una cuenta de espectáculos se dio a conocer que el camillero que atendió en el domicilio de Maribel Guardia tiene pruebas de lo que pasó la noche del 9 de abril. Soy camillero, estoy asignado a la delegación Álvaro Obregón y me tocó ir en la ambulancia. Tengo las fotos de la habitación pero no las puedo subir, detalló el mensaje que envió el supuesto camillero y defundió la cuenta de Chelita, te lo cuenta en TikTok. El supuesto personal de la ambulancia declaró que el parte oficial no es verdad y los hechos son muy diferentes. Como sustentó, el sujeto declaró que tiene como pruebas las fotografías que tomó de la habitación del joven de 28 años de edad. Esta versión es una de tantas que se dieron a conocer al momento de confirmarse la partida del intérprete.